El gusano collero me dio muchos problemas hace unos cuatro años. No pude controlarlo. Entonces empezamos a aplicar productos de singenta. Ah, pues los productos de singenta son muy buenos. Ya cuando son problemas más grandes ya, es muy bueno el ampligo para el gusano. Se aplica ampligo en B3, en B5, dependiendo del tamaño del maíz y dependiendo del tamaño del gusano. Me da los resultados que yo necesito. ¡Gracias!